Rubén Sánchez es el portavoz de Facua. ¿Qué tal Rubén? Buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, empezando por el principio. ¿Es legal que nos llamen a la hora que sea para vendernos lo que sea? Bueno, a partir de las 9 de la noche y hasta las 9 de la mañana es completamente ilegal cualquier llamada comercial, porque es un horario prohibido por la normativa. En el resto de horarios es ilegal si estamos en la lista Robinson y está bien, evidentemente, denunciarlo ante protección de datos y también sería ilegal si ya recibimos una llamada de esa empresa y le dijimos, oiga, no me moleste más. Si nos vuelven a llamar también estarían incumpliendo la legislación y podríamos igualmente denunciarlo. Es ilegal, pero sucede. Sí, el otro día, Rubén, a las 10.45 más o menos yo recibí una llamada, no yo, mi marido recibió una llamada a las 10.45 de la empresa eléctrica, no voy a hacer el nombre, o de alguien que estaba trabajando para esta empresa eléctrica. Y le dije, ¿cómo es posible? Y luego quería preguntarte otra cosa. Oye, y esto de la ley Robinson, de la lista Robinson, a mí me parece alucinante que yo para no recibir llamadas al móvil o al fijo, tengo que estar inscrito en un listado, cuando desde mi punto de vista debería ser ilegal también en otros momentos. No se está vulnerando la ley de protección de datos. Pues sí, mira, de hecho lo que dice la normativa de protección de datos es que la empresa que te llama la primera vez, que no tiene por qué saber quién eres, sino puede hacer una llamada aleatoria a cualquier teléfono móvil, te tiene que decir, oye, si no quieres no te vuelvo a llamar, no te vuelvo a molestar, eso es obligatorio por ley. Otra cosa es que nunca lo hacen, pero yo como consumidor, que debo saber que tengo ese derecho, sí les puedo plantear, oye, me metes en la lista de gente a la que tienes que borrar y no llamar nunca más. Eso ya sería un procedimiento inicial que podemos hacer para de alguna manera salvaguardar que a la siguiente llamada eso ya conlleva multa. Otra cosa es que nos tomemos la molestia, entre comillas, de preparar un brevísimo escrito a la Agencia de Protección de Datos diciendo, oiga, soy fulano de tal, han llamado a mi número tal, desde tal otro número, y si el número no lo tenemos completo, porque era un larguísimo teléfono de centralita, pues demos toda la numeración de la que dispongamos, digamos la llamada, digamos el nombre de quién también nos estaban llamando, y Protección de Datos puede incluso cotejar la información, podría hablar con nuestro operador de telefonía y preguntarle, oiga, fulano de tal, qué llamada recibió tal día a tal hora, quiero ver exactamente quién le realizó la llamada. Con todo eso acabarían sancionando a la empresa. Una cosa más, ya que el único instrumento que tenemos, aunque nos parezca ser un poco raro decir, no me llame usted a mi teléfono, es la lista Robinson, ¿cómo se apunta uno a la lista Robinson famosa? Bueno, la lista Robinson es una lista de una empresa, de una entidad empresarial privada, lo que ocurre es que es la única que existe en España que cataloga a los usuarios por su petición de no recibir llamadas comerciales, por eso, por ley, la Agencia de Protección de Datos le tiene puesto, digamos, un nivel de protección que obliga a que cualquier persona inscrita en lista Robinson tiene que ser consultada por todas las empresas que se dediquen al marketing directo. Sea una empresa de telecomunicaciones o una subcontrata que vende productos y servicios, tiene que consultar a lista Robinson antes de hacer llamadas. ¿Dónde nos apuntamos? En listarobinson.es. Es muy simple, es una página web con su mismo nombre, un dominio.es, introducimos nuestros datos y en un plazo breve de tiempo, aparte de que nos enviarán un mensaje de confirmación, ya tenemos la salvaguarda de que a la primera llamada que cualquiera nos realice para vendernos un producto, si nosotros no hemos pedido expresamente que nos llame, sería una ilegalidad denunciable. Gracias Rubén, un abrazo.